El desarrollo industrial es base no para México, sino base para el crecimiento del mundo. ¿En qué lugar estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras ventajas y nuestras deficiencias? Por eso va a estar en esta billetera José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Hoy hemos invitado en esta billetera a un economista muy reconocido en el sector industrial de este país. Y no solo por su conocimiento, sino porque además le entiende a todas las cadenas de valor, a todas las cadenas productivas, a las 54 ramas industriales y lo que le sigue. Él es José Luis de la Cruz. Él es el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Solo el tema, solo el nombre de este instituto te da cuenta del tamaño del desafío. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. José Luis de Veras. Es un tema en el cual no podemos hacer caso omiso, sobre todo cuando tenemos una competencia mundial, muchos tratados de libre comercio, pero también una revolución tecnológica que nos está avasallando y muchas veces no sabemos por dónde llevarla. ¿Para dónde más o menos es lo que ustedes están viendo el futuro de México en estos cambios tan grandes que hay? Pues yo plantearía que además forma parte de nuestro presente. ¿Por qué? Más del 90% de las exportaciones que hace México al mundo están vinculadas con la manufactura y con el resto de la industria. Es decir, forma parte del presente de nuestra vinculación con Estados Unidos, nuestro intercambio lamentablemente deficitario con China, nuestras relaciones con Japón. Gran parte de la inversión extranjera directa que llega a México es sector automotriz, aeronáutica, equipo eléctrico, electrónico, es decir, industria manufacturera, la mayor parte del valor agregado que se genera dentro de esto es evidentemente esta manufactura y por lo tanto para México es un desafío no sólo conservar, por ejemplo, en la renovación del Tratado de Libre Comercio estos vínculos, sino ver hacia el futuro en temas como Industria 4.0, lo que son generación de patentes, innovación y con eso educación. Hablas de ver hacia el futuro. Ustedes son un centro de pensamiento, lo que se llama un think tank. ¿Cuáles son, digamos, las premisas sobre las cuales tenemos que partir para decidir justamente frente al futuro? Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero también con todos estos cambios que estamos viendo a nivel global. Somos una economía ampliamente vinculada con el mundo. Sin embargo, en 1991 nosotros, gracias a lo que habíamos hecho previamente, teníamos el 1.8%, 1.3% del mercado mundial. Hoy tenemos alrededor del 2.4% con los tratados comerciales que firmamos. En el mismo periodo de tiempo, China pasó del 2.6% al 24%. Uf, 10 veces. Es decir, ya tenemos los tratados. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener también el valor agregado, porque es importante... También en China tuvieron un modelo diferente de desarrollo, ¿no? Sin lugar a dudas, político. Y han tenido un crecimiento económico impulsado, yo le podría decir. En México hemos tenido crisis económicas, pero no hemos tenido capacidad, precisamente por ello, capacidad de impulsar el crecimiento. Hoy China tiene una deuda dos veces del tamaño de su economía y la burbuja puede explotar en cualquier momento y está en un proceso de retracción o desaceleración. México no ha podido hacer eso. China tiene un sistema político semidictatorial o dictatorial. México no tiene eso. Aquí el detalle es, cada país, o sea, porque esta misma diferencia la podemos encontrar en Rusia, la podemos encontrar en India, que está creciendo de 7,5%. ¿En Brasil? Vietnam, que trae tasas de crecimiento de manufacturas de 10% en promedio en los últimos 25 años. Sí, pero en Vietnam el 80% de las empresas vietnamitas es de capital chino. Que ese es el elemento. Cada país tiene su propio contexto, su propia realidad, y en función de eso debe de generar el mejor esquema para, a mí me parecen tres objetivos fundamentales. Uno es, al final del día lo que necesitamos es desarrollo económico, que detrás tiene desarrollo social. ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? Ustedes lo han estudiado especialmente. Desarrollo económico y crecimiento económico. Eso del niño mediocre, ¿no? O sea, llevamos 10 años, 15 años, 20 años creciendo al 2. Llevamos 30 años de 2 para abajo. Nosotros planteamos un elemento central en esto. Para el desarrollo económico necesitas crecer. O sea, el crecimiento de 2,5% no nos va a alcanzar. A ese ritmo tardaremos 48 años en duplicar el PIB per cápita que actualmente tenemos. 48 años. Que además está devaluado. Habíamos alcanzado 14 dólares per cápita, pero nos devaluaron en dos años, y hoy tenemos 9 mil dólares per cápita. Entonces, ¿qué implica? Hoy la brecha entre México y sus principales socios comerciales en América del Norte es de 9 mil dólares versus 42 mil de cada uno de ellos. Entonces, duplicarlo tampoco nos alcanza. Por lo tanto, el primer elemento es crecimiento. ¿Cómo hacerle, queda tu pregunta? Nosotros planteamos eso. Necesitamos una obsesión por invertir. Hoy la inversión pública, por ejemplo, la parte de inversión física... Es una ridiculez. Y está rezagada o está en el nivel de hace 10 años. ¡Wow! Es decir, es una década perdida en términos de inversión física. Y sin embargo, hay proyectos muy grandes y que, a final de cuentas, ¿de dónde va a sacar más si hay requerimientos de gasto corriente, por ejemplo? Mira, yo creo que ahí sí hay un elemento que seguramente el próximo gobierno va a tener que abordar. Los ingresos excedentes que se tuvieron, es decir, por arriba de lo presupuestado en 2016 y 2017, suman 1.2 billones de pesos. ¿En esencia qué significa? Tienes tres aeropuertos financiados con los ingresos excedentes, nada más. Es decir, ya pagaste sueldo, salarios, la inversión que habías programado, el costo de la deuda lo habías pagado y te sobran 1.2 billones. ¿En qué tendríamos que invertir? Porque también, pues, eso depende del regreso de la utilidad. Déjame darte un ejemplo de justamente lo que hablas de cómo se está gastando. Entre 2004 y 2016, el crecimiento del valor agregado del gasto del sector público en sus tres niveles de gobierno creció a tasas de 0.2% en promedio. Ay, no, no, no. Entonces, evidentemente, no es nada más dar más recursos, sino gastar lo mejor. Lo que dices, ¿en qué? Vamos a plantear esta relación que hablábamos de la industria, de la vinculación con Asia o con Estados Unidos o con la Alianza del Pacífico. Solo tenemos un... Pero Brasil y Argentina que las traen... Solo tenemos un puerto en México dentro de los 100 primeros del mundo. Evidentemente, si nosotros queremos aprovechar TPP, Telecán, ir hacia Sudamérica, necesitamos puertos. Detrás de esto, ¿qué hay? Carreteras. Hoy, por ejemplo, el 60% de nuestras carreteras no están pavimentadas. Están clasificadas como terracería o brecha mejorada. Sí, es menos que 60%. 60%. Ah, ya sé, porque entonces dicen que pueden viajar a la ONU en aviones comerciales. Pues si no llego, pues no llego. Y, por ejemplo, hay estados, los estados más pobres, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, el porcentaje crece hasta más del 70%. Entonces, hay una parte de obra de infraestructura básica que México debe de invertir, porque significa la conectividad interna y también la conectividad externa. A ver, Luis, teníamos un motor de dinero que era el petróleo. Teníamos una plataforma de producción muy amplia. Se cayó. Y se cayó. Y un precio de 100 dólares. Ahora, ¿qué financiamos esa obsesión para invertir de entrada para el sector público? Mira, hoy, para ponerlo en contexto nacional e internacional, la inversión en México representa entre el 22 y 23% del PIB. China es el 45%. Es no más. Los países del Pacífico Asiático ronda entre 28 y 36% del PIB. Hay dos elementos aquí esenciales. No nada más es de que el PIB chino es mucho más grande que el de México, es 11 veces más grande, sino que además invierte en una cantidad superior. Y es el mecanismo de vinculación. No podemos dejar de lado que detrás de toda esta gran obra de infraestructura de China están dos elementos, dos proyectos importantes. El famoso One Bell, One Roll, que va a conectar, es la forma de conectar a China con Europa en la vía terrestre, pasando por el centro de Asia, vías de comunicación, trenes, carreteras y la parte marítima, conectar todo el Pacífico Asiático, la India, cuerno de África, para subir por Suez a Europa. Y el otro proyecto que apuntala industrialmente a esto, que es justamente en donde los chinos buscan, no nada más con infraestructura, sino con su manufactura, pues básicamente invadir lo que les falta del mundo, es el hecho en China 2025. El hecho en China 2025 tiene el objetivo de subir el contenido nacional de su industria estratégica, como la clasificaron, del 40 al 70%. Donald Trump se ve hasta modesta. Te quiero volver a insistir, ¿con qué lo pagamos cuando ya se nos callaron los ingresos petroleros? ¿Y cómo crecemos? ¿Y con qué? Primero, ¿de dónde sacamos la gasolina? Y ya sabemos a qué hay que meterla bien, pero no vamos a conseguirlo. Inversión privada. Yo creo que hay aquí dos elementos fundamentales para esto. Uno, evidentemente que lo que ya se está gastando, se tiene que gastar con mejor criterio, porque crecer 0.2%, pero además si ustedes ven en donde se supone debería tener mayor valor agregado, que es en las empresas del gobierno, ahí la tasa es negativa, o sea, el rendimiento es negativo. Entonces, uno es gastar mejor. No hay un criterio general macroeconómico de política fiscal que dice, para mantener los equilibrios nos apretamos todo el cinturón, aunque no haya para comer, y conseguimos los números perfectos, aunque esta economía no crezca. ¿No es el discurso que está subyacente? Mira, al final del día, si nosotros vemos los mecanismos, y no nada más de México, que utilizaron la mayor parte de los países de América Latina para generar esta estabilidad macroeconómica, mucho fue a través de ajustes al gasto en inversión. Es decir, ahí se dio el apretón al cinturón. Contablemente tenemos control sobre el déficit. ¿Cuál es el problema? Que los pilares del crecimiento, que lo que requieren es inversión, inversión física, y que además el gasto sea, yo nada más diría, eficiente, porque eso es en tiempo y forma, sino eficaz. Es decir, en generación de resultados, es en donde nosotros traemos ahí ese atorón que no hemos logrado rebasar. Por eso nuestra propuesta es decir, tenemos que conservar los pilares de la estabilidad macroeconómica. Eso no nos estorba, nos hace falta, pero tenemos que garantizar que eso sea para generar mayor crecimiento en términos per cápita. Y además no lo decimos nosotros, esos son los criterios de Fondo Monetario Internacional. Ahí es en donde el país no ha logrado dar el brinco en las últimas dos décadas. Es crecimiento, pero con inclusión del ingreso. O sea, mayor gasto, mayor ingreso que pueda gastar la gente, pero también de la parte de abajo de la cadena, porque mientras haya tanto pobre, ¿cómo vamos a crecer? Y ahí tienes el elemento que también para nosotros es central. De un lado de la moneda está la precarización laboral que lleva a la pobreza, bajos salarios. Hoy en nuestro país solo 480 mil personas ocupadas ganan más de 10 salarios mínimos. ¿Medio millón de personas más de 10 salarios? Que son 27 mil pesos al mes. ¿Esto por qué es importante tomarlo en consideración? La población ocupada somos 52 millones. Es decir, menos del 1%. Entonces, la precarización laboral, hay pocas oportunidades. Del otro lado que te refleja es la precarización empresarial, que es a lo que tú te referías. Hoy 95% de las unidades económicas en el país son micronegocios. Le dan empleo de 1 a 10 personas y están, la mayor parte, en informalidad. 2 mil empresas son las que generan, de acuerdo a los censos económicos del Inegi, el 45% del valor agregado. 2 mil de casi 5 millones de empresas. Es un equilibrio bien delicado porque sí. Tiene ese equilibrio. ¿Cómo puedes subir los salarios sin incrementarles los costos a la precarización empresarial de la que se hacía referencia? O sea, parecerá un círculo vicioso. ¿Subir 100 pesos en cuatro años puede ser la solución del ingreso? Me parece que no. Por lo siguiente, si ustedes revisan las cifras del IMSS, de los 19 y medio millones de afiliados, menos de 200 mil reciben un salario mínimo. Es decir, en el empleo formal, el problema del salario mínimo está rebasado, se paga mejor. La informalidad es en donde existe eso. Y el problema es de que por decreto... Pero dice el Inegi que los taqueros ganan tres salarios mínimos. Pero serán los de canasta porque los de pastor venden mejor. Bueno, el promedio del taquerismo en México. ¿Cuántos trabajadores tenemos ganando menos de un salario mínimo o hasta un salario mínimo de acuerdo al propio Inegi? Alrededor de cuatro millones de personas. ¡Guau! Sí, está duro. Estamos en un momento clave de este país. Estamos en un proceso electoral y vamos a enfrentar una nueva etapa en términos de definiciones económicas. Para cerrar este programa, dinos dos cosas que sean fundamentales para la siguiente administración federal. Es obsesión por inversión, porque eso significa obsesión por el crecimiento. Y la forma de detener la precarización del mercado laboral es favoreciendo el fortalecimiento del sector privado mexicano, que va desde los micronegocios hasta las grandes empresas. Bueno, José Luis de la Cruz, muchas gracias. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias por estar aquí. Te esperamos en la próxima. Y nos vemos la próxima semana.